Definitivamente, Yosimar Yotun fue el mejor jugador del triunfo peruano del Perú-Uruguay. Los Yotun, a ritmo de cajón chalaco, nos reconstruyen la historia de este peruano que triunfa en el Malmo de Suecia. Además, por primera vez habla para la televisión peruana Doña María Julia, la mamá de Yotun, la reina del ceviche de pota con bastante picante. El plato que pone el toque pase de Yosimar. La nota es de Luis Vargas, con la edición de Néstor García. La pide Yotun, Trauco, la salida con Yotun, Carrillo que espera, el pelotazo largo de Yotun de nuevo para Paolo. Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó, iba Paolo. ¡Gol! 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 Ahora una línea para ti, una línea para ti, no quiero ser injusto contigo. La zurda de Yosimar Yotun, me la juego, el mejor jugador peruano en 34 minutos. No sé, no sé qué tienen los pies, sin más, no sé cómo tanto los hombres, todos dominan tanto la bola como el pie, pero es extraordinario pase para mí, como más extraordinario. ¡Hijo, hijo! ¡No, grite, ese es mi hijo! Peladito, Yoshi o simplemente Yosimar Yotun. Hijo, ¿tú sabes que apenas llego al estadio? Y tú me tienes que buscar. Este es el orgullo de Doña Maju, la progenitora del mejor jugador del partido, Perú-Uruguay. Ver al hijo cantar el hino nacional. Muy emocionante. ¿Cómo fue una madre? Es tu hijo, ¿no? Tu hijo que tú has criado, que has pasado tantas cosas con él y que ahora esté en una selección, que todo el mundo lo apruebe, que todo el mundo lo admire. Y ser una representante de todo un país, ¿no? Pero hay un pelotazo impresionante de Yotun, que mete, que ya se veía que le ganaba la cabeza a Godin y Paolo se la acomoda con la cabeza. En una posición, Anderé debe estar en el área... ¿A quién está dedicado el triunfo? A toda la gente, a todos los notificados, a todo lo que está pasando este terror, lo que está mirando este terror. Creo que hay gente muy dañada y creo que este triunfo va para ellos. Y demostrarles que estamos unidos también. No le haces funcionar. Se te va. Yotun. ¡Ula, la, la! ¡Oi, oi, 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 oi! Yoshimar Yotun. Pero hoy en el Malmö, 5, y en el M1, 0. ¡Vin, gen, chanú! El lateral del Malmo de Suecia y de la sagrada Bicolor. El de la zurda prodigiosa que esta semana afrenta el equipo charrúa de Cavani y Suárez, deslumbró con un pase de más de 50 metros. A los pies del guerrero peruano. Para Paolo, iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó, iba Paolo. ¡Gol! 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 Cuentan en el barrio Chalaco de Centenario que Yoshimar Yotun Flores, a la edad de 7 años, paraba más tiempo en el campo de fútbol que en el colegio, e inclusive más que en su propia casa. Y salía a jugar y para él no pasaba el día, pero hermano, y ya cuando ya pasaba la hora y ya estaba oscurito, teníamos que salir a buscarlo, ¿no? Para el gente, y siempre lo veíamos acá. Acá, en esa cancha. Es el archivo futbolístico de Yoshimar Yotun. En estos videos en VHS, Yoshi se enfrentó a grandes promesas como el mismísimo, Raymond Manco y su ballet. El ahora compañero de selección, el caballito, Paolo Hurtado. Su profesor recuerda la primera vez que entrenó a Yoshimar. Fue por allá en el año 2002, cuando Yoshi solo tenía 14 años. Entrenábamos en una cancha de barranco y llega Yoshimar y recuerdo que ese día me saludó. Me saludó como si me conociera, ¿no? Y desde ahí, pues, empieza una amistad que creo que a través de los años sigo fortaleciendo. Yo sigo en comunicación con él. A donde iba, lo acompañaba siempre el balón, su amigo, su compañero, su aliado en las canchas. Se perfilaba, se perfilaba como el jugador distinto, ¿no? Se perfilaba como un jugador que podía tener, que podía hacer una carrera, que podía seguir en este deporte, que iba a llegar a la profesional de todas maneras. La historia de éxito de Yoshimar se inicia desde muy pequeño. Sus primeros colores fueron el negro y amarillo del Club Cantolao, club conocido como la cantera del fútbol peruano. Yoshimar, chiquito, 8 años, entra a Cantolao hasta los 14, beca. O sea, no pagaba mensualidad. Después, cuando ellos viajaban, que se iban a Europa, todo eso, este, o sea, no, la situación de nosotros no era para que él, pues, gastar esto. Le ponían su pasaje y nosotros, lo que sí yo tenía que hacer es, en ese tiempo, 100 dólares para su seguro. Las monedas no alcanzaban. Entonces, doña Maju tuvo que recurrir a su exquisita sazón, a las polladas bailables profondos, para el viaje de su pelado. Hasta los mafaites colaboraban con una tarjetita. Pero yo, hacía mis polladas, hacía mis cevichadas, me hacía mis mazamorras, porque en mi barrio tengo bastante familia de él, como mía. Y todos me colaboraban, todos me colaboraban, y yo igual sacaba para el uniforme de mi hijo, porque también corría por mi cuenta el uniforme. En estas fotografías vemos a un Yoshi niño, flaquito, retaquito, como algunos le decían en su barrio, pero con una izquierda mágica. Yosimar también compartió vestuarios en menores, con Reymond Manco, Irven Ávila, el arquero de la selección peruana, Pedro Galece, y una que otra promesa, que quedaron en promesas. Yosimar corría, jugaba con los amiguitos. Claro, bueno, esto era tierra. Después fue losa y ahora ya es sintético. Sintético. Y ahí como vieron muchachos. Todos los vecinos de esto no los conocen. Claro, todos, todos. Nosotros hemos vivido para la parte de atrás. Ajá. Para la parte de atrás. Este es San Benito de Palermo. San Benito de Palermo. San Benito de Palermo y esto de acá es Centenario. Centenario. Están las... Mis sobrinas, ahí lo que vas, ahí están. Un saludo, un saludo ahí. Acá hay un montón de familias. Su familia y la gente del barrio de Centenario donde él creció, lo recuerdan y quieren. Uno de aquí ha triunfado. Uno de acá salió, uno de aquí salió. Mi tío se emocionó, mi tío. Lo quiere mucho, Yosimar. Es que yo también he jugado y ahora lo puedo patear la pelota. Está verdad. Su tía preferida. Yosimar es mi sobrino, mi... El orgullo de acá fue de San Benito de Palermo, de Centenario. Yo lo conozco de chiquito, mi hijito, sí. Sí, él es... De pasadita cuando jugó me rompió mi esternique. Hasta ahora no me lo paga Yosimar. Sí, sí, lo quiero mucho, campeón, sí. En estos VHS del año 2002, Yoshi jugaba para el circol italiano y con apenas 12 años ya hacía diabluras. Era el rey de la quimba. De las huachas, del chiche peruano. El peladito ya mostraba que era distinto. Es difícil que un zurdo no destaque en el fútbol. Y en el fútbol peruano donde son tan escasos. Yoshi tiene esa cualidad. Tiene además la capacidad de adaptarse a los dos perfiles. Y es un jugador que errea. No le importa chocar con un gigante siendo un David y al frente de un goliato. El área tiene que tirar al centro. El centro aquí está. Paola está, Paola está. Fierro se está. ¡Gol! 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 En estas imágenes vemos a un padre Chocho junto a su esposa, Alessandra Cordero. Una relación que empezó cuando estaban en el cuarto grado de secundaria. Una línea para ti. Una línea para ti. No quiero ser injusto contigo. La zurda de Yoshimaru Tum. Me la juego. El mejor jugador peruano en 34 minutos. Pero quien está y estuvo siempre ahí fue su madre, Doña Maju. Chalaca de pura cepa y experta en preparar el plato preferido de Yoshimar. El ceviche de pota con ají limo y bastante culantro. Hijo, en agosto que estás acá te espero con tu rico ceviche de pota que sabes que te gusta y con todo lo que tú quieras. Con tu planchita, con todo, con tus palabritas, con todos arriba. Pero te amo con todo mi corazón. Un peladito. Doña Julia tuvo que irse ocho años a Italia cuando su peladito tenía 14 años. Tenía que buscar un futuro mejor. Un futuro mejor para su familia. Sin embargo, el lateral peruano del Malmo de Suecia, valorizado hoy en más de 3 millones de euros. Yo ahora soy jugador del Malmo y solo pienso en Malmo. Lo que haya pasado antes de venir a Malmo era un tema de representante con otros clubes. Yo soy fuera de eso. Apenas recibió su primer sueldo, pidió a su mamá que regrese, que se quedara con él. Si comparamos a mi barrio, donde yo vivía, claro, una casa humilde y todo, pero era esterní, a esta casa, venía una residencia, un palacio, ¿no? O sea... Le tocó los ojos, que le dio franca, no fue ese mismo. Claro, como dirá eso. O sea, la diferencia de donde vivíamos, a estar donde... Donde estamos ahorita, es bastante diferencia. No hay zurdo malo, pero su hijo se pasó de bueno. Le decían en la tribuna a Doña María Julia, que en cada partido no solo alentaba y gritaba, sino también lloraba de emoción. Mira, yo prefiero verlo en la televisión, porque el estadio sufro mucho, porque se me seca todo, estoy nerviosa, y si hablan de mi hijo por acá, me peleo con todo el mundo, si no me quedo callada, no me quedo callada, porque mi hijo y... Sí, sí, no me quedo callada. A sus 26 años, Josimar Jotun, es la estrella del Malmo de Suecia, 19 veces campeón de la Liga Nacional, y que este año 2017, espera con ansias levantar la copa, y enfrentarse nuevamente, a Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, Zlatan Ibrahimovic, del Manchester, entre otras, estrellas del fútbol mundial. Pero como dice la canción, todos vuelven al lugar donde nacieron. Claro, se mete su pichana, acá por ejemplo, cuando está de vacaciones, hacemos una pichanguita, con su parrilla, y toda esa cosa, y la pasa acá con la gente del barrio. Y todo el barrio se apunta. Claro, y toda la gente. Aquí en Perú, es la hinchada que ya corea su nombre, pues ante Bolivia, esperan que la zurda mágica, anote el gol de la victoria. Y ahí, Doña Maju, estará en las tribunas, para gritar, ¡Vamos Perú! ¡Me la juego! ¡El mejor jugador peruano en 34 minutos!